¡Ey! Buenas noches, soy yo Hoy os traigo un nuevo vídeo Hoy os traigo Clarion otra vez al canal Y bueno, sé que ha habido un pequeño Pues bueno, desde Ha cambiado mucho, el otro vídeo que subí Era un poco diferente Pero bueno, estamos aquí Y bueno, ya habéis visto que la calidad Ha mejorado desde el otro vídeo notablemente Y bueno Sí, ha mejorado porque lo estoy grabando De otra manera, ¿vale? Que me graba muchísimo mejor La calidad, podría tener una calidad Todavía muchísimo mejor Pero no quiero que vaya a tirones Y la quiero que vaya bien Pues quiero que vaya a buena calidad Y que grabe en HD Y que grabe en HD, pero bien No halagazos y como me pasaba En los otros vídeos, que me he dado cuenta Bueno, vamos a estar aquí en la celvática Estoy un poquito incómodo Pero bueno, voy a intentar A ver si puedo Mandarme de alguna manera, creo que ya sé Un momento, y bueno Estoy aquí con un nuevo mazo Que, bueno, un nuevo mazo Este mazo ¿Dónde está mi mazo? Aquí El mazo de Golem Vale Que, bueno Pues es un mazo bastante Guay A mí me gusta bastante No es que sea muy malo Ni nada A mí me gusta Así que bueno Vamos a empezar Ahora vamos a hacer una batallita Y a ver que tal Tengo para tres Por tres O sea, en tres coronas más Hago el cofre De coronas Y ya Bueno, tengo el Llevamos barril Golem Bombardero Flechas Mago eléctrico Caballero Si no me recuerdo mal Esqueletillos también Y bueno El barril es donde simplemente es para molestar Y que gaste un poquito Todas las flechas Y ahí También llevamos el cañón Que lo voy a tirar A la de ya Para que se vaya para el lado Ahí estamos También llevo mini peca Pues simplemente para matar Esos Lo que sea Caballeros Aribetes Que puedan venir Un peca Madre mía Dios El peca si que es bastante Fastiadillo Lo tengo para defenderlo Pero bueno Voy a intentar que no le den Al cañón Porque el cañón hace muchísimo daño Muchísima daño Bien Muchísima pupa hace cañón Porque se ha quitado Muchísima vida Yo lo recomiendo Para estas alimentos Mejor en la lápida Bueno Depende de lo que quieras Tengo mago eléctrico Que lo podéis cambiar Por una Por un ¿Cómo se llama? Por un Joder Por un mago normal Perdón O una bruja Cualquier cosa así Ya sirve O bueno Pebe dragón También lo podéis cambiar Pero el mago eléctrico Es bastante útil Así que Si lo tenéis Claro que lo vais a usar ¿No? Este mazo le falta Algo de ataque aéreo En plan Mucho más Que haga mucho más daño Como una bruja O algo así Pero se ve Que mi juego No lo acepta Y bueno Pues nada Llego tarde Ese mago eléctrico Llega súper tarde Pero la explosión llega No llega la explosión Que falso Pero bueno No llega la explosión Pero si lo sé Uy va Y va Ese dragón infernal Que me la va a liar Chicos Me la va a liar Pero yo le voy a hacer Bastante poquito Me la van a liar Con ese dragón infernal Y este bichito Ahora que hago chicos Vamos a tirar Unos secretillos aquí Para que el dragón infernal No le dé al Vale Bien 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 Bueno Me ha reventado Eso si Me ha reventado No Me ha reventado Me han reventado Madre mía Bueno He ganado unas cuantas Pero no es que sea Lo mejor De mejor Pero Es que tampoco Tengo las cartas Subirías Y se me ha olvidado Hacer el pequeño cambio Que después lo haremos Madre mía Bueno Me han llegado Una notificación No sé de qué Uy Ese mago eléctrico Que no sé Ni cómo ha golpeado Si estaba muerto Uy Estaré con un globo Ya Mierda Dragón infernal Por aquí Bombardero aquí Globo no se desvía Vaya mierda Tío No se han desviado El globo Tira el mago eléctrico Aquí para robarme un golpe No Dragón infernal aquí Tiro flechas Para nada Bien Yo él Bien Me estoy poniendo nervioso Tío Madre mía Con torrango tiene la torre del rey Tío No es mucho eso No puedo tumbarle la torre No tengo nada para pararme A todo su ejército Tiro cañón aquí Tiro unos flechillos aquí En plan de lol Con los loles No le tumbo la torre No sé si las fiestas le matan La torre Creo que no Sí Muy bien Y me gasto algo ahí Que no tendría que haberme gastado nada Estoy poniendo nervioso Pero bueno No pasa nada Vale 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 Bueno 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 Se pone tensa la partida Me he dejado una vez con el globo Ha sido muy mala suerte No tengo nada para defenderme Ese dragón infernal Tiro esqueletillos Cañón Para intentar aunque sea defenderme De este señorcito Como no sé cómo le voy a matar todo eso Pero bueno El mini peca ahí llega Vale Le mato el golem este Perfecto Tiramos aquí esto Tiro esqueletillos Tiro el cañón para que se vaya por allá Tiro las flechas A ver si podemos salvar ese No lo salvo Bien Joel Lo que yo quería Le va a matar de un golpe Espero que no llegue a la torre No llega Bien Suerte Suerte Tiro las flechas ahí No me ha tirado las flechas Muy 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 mal Tío Estamos jugando muy mal Dejate la mosqueter a este mazo Bueno Empatamos Tiro aquí Golem A temar Por eso que aquí nadie va a llegar Tiro al mago Yo te quedo súper mal Eso también Pero bueno Bueno Habéis visto que Hemos Contra Cuidado Cuidado Que la pierde ahora Hemos conseguido Contra una buena partida Que bueno No está nada mal No me voy a dejar No Voy a darle Vale Perfecto Ahí Llevamos una corredita Bien Bueno Vamos a irnos Bueno Vale 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 Calma Ahí Es de 50 Vale Me ha dado algo de orito Sí Vamos a cambiar el mago Porque lo que yo creo que aquí no cuadra Es Yo creo que lo que no cuadra aquí Es Esto Vamos a buscar esto Y vamos a poner Aquí yo creo que la mosqueter a No me va a costar nada No me va a costar Un solo Vaya Cuidado A ver si voy a Se me va a cortar la grabación o algo Por moverme Y bueno Aquí Crack Si me dice que hola Vale Bueno No tiro nada No hace falta tirar nada Esperamos aquí tirar algo Gracias ¿Qué dices? No No Tío Cuando yo tiro algo La gente lo tira también Soy suertudo Tío Bueno Dejamos ese Baby dragon Que golpe Que se confíe el tío Que me está quedando Mucha vida ¿Eh? Ay Me lo he jugado Bueno Tenemos que tener Ahora sí También tiene Él también tiene Qué mosquetera Qué casualidad Lo digo Él también lo tiene Tenemos unos flechas aquí Muy tarde Esos flechas O sea fatal Y bueno Espero que la explosión Haga algo de daño Uh Llegó a torre Vale Llegó a torre la explosión Espero que el mago eléctrico llegue Sí Y con un poquito de tanque Bueno 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 Le dejo la torre más tocada Que él a mí Que él no me ha atacado Pero yo le metí un golem Ahí de tranquis Con un bombardero Y un mago eléctrico Unas flechitas Le han llegado toda la torre Y le he reventado ahí Número ataque Muy bueno Ya habéis visto que Lo he controlado bastante bien Tenemos con mosquetera Tenemos el control del bebé dragón Una mosqueterita Y un mago eléctrico también Bombardero Si me toca el aire Y ya será una chetada Porque ¡Uy va! Vale Ya decía Yo digo ¿Por qué está hablando de los sí? O P.E.K.A. O espionado gigante Que también podría ser No Él se decidió Por tirarme un golem Ahora me tiró la valquina Desde atrás Con la mosqueta ¡Uno! He dejado tumbarse la torre No me importa ¡Uy va! No, qué mala Esa jugada Muy mala, muy mala Muy mala Esa jugada Fue fatal ahí Queremos que el bombardero no llegue ¡Uy sea! Que el bombardero no llegue Llega la torre Llega también la mosquetera Y me van a ganar aquí Me ganan, me ganan Me ganan La torre, ¿vale? No tengo que me ganar La partida Si no la torre Bueno, no pasa nada Y tiro el cañón Para matar a la Bicha esta Fácil Bueno, muy mal jugado Por mi parte Ahí va Globo Really Really, really Really, really Bueno Yo me tendría que haber gastado ahí El A ver si conseguimos Que no llegue ¡Uf! Suertudo No, lo siguiente Tiro esto aquí Con unos que le tiras por detrás Para, no sé Manestar un poquito Tiro unas flechas aquí ¡Uy! Casi, casi llegan a tiempo Pero no llegaron a tiempo Vaya mierda De fail Ahí he tenido Que no llegaba a tiempo Bueno, tiro bombardero aquí Para que si no more eso Que lo mate Y vale Bueno, me va ganando por daño Supongo que sí Lo que no pienso Aquí voy con todo Aquí no lo dejamos con tonterías ¿Cómo me ha matado a la mosquetera Si no? Bueno, no entiendo Entiendo ¿Cómo me ha matado a la manita mosquetera Si un Bebidragón no la ha matado? No entiendo Bueno Está, bueno Le he dejado tocadísimo Ah, que pesado Con tirar el Bebidragón ahí Mira, es que es muy pesado, tío Es que es muy pesado, nen Es que es muy pesado, nen Ahora se me va el Bien, yo, el bien El globo se va para todos lados Pero no A mí no le hace daño a la torre, creo Y le da a la torre Pero si estaba a 5 metros Aquí, chicos, han cambiado muchas cosas De este juego Que yo no conozco Todo esto no puede ser Joder, goles Ya empezamos Bueno, pues tiramos esto aquí Y que sea lo que yo quiera Lo que va a hacer es que no va a pasar nada aquí Porque Uno se desvía el globo Que es un... ¡No! Quiero decir, has tirado Quiero decir, has tirado de persona No No Llega, llega a torre Eso llega a torre Eso llega a torre Y me revienta Me revienta Otro globo más Vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! 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 Y me gana Y me gana La perra es que no soy de mierda Que me ha ganado El guardra este de mierda No tiene miedo de jugar Fucking juego de los huevos Ay, la verdad ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Guerrería extrema, chavales Madre mía Globo Globo golem O sea, ya Este se ha pasado a otro nivel Chicos Esto es muy Muy bestia Bueno Continuos Esqueletos Así Nivel 8 Bueno, alguien con nivel Como yo Aunque el otro El otro tenía nivel 9 Sí Claro Me ha ganado porque era nivel 9 Chicos El otro Claro Claro Todos te queremos yo Claro Pues claro que sí, hombre Todos te queremos Pero yo porque era nivel 9 Como yo Tío ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Eh, que no, pavo ¿Qué perra? Mira, ¿qué hago? Bueno, 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 bueno Me ha reventado Pero, pero, pero ¿Esto qué es? Madre mía, tío Si es que Ya no se puede ni jugar, tío Joder, ¿para dónde se toma aquí La mosquetera? Y va a dar una dieta Uh, menos mal que tenía las flechas Menos mal que tenía las flechas Y menos mal que las han matado Si no No lleguen a matar Tengo un zapa ahí Y me revienta la torre Ahí va Ya empezamos con los dragoncitos Y las dragonzatas Encima también Tiene el otro El pesado del otro Un armago eléctrico por aquí Las flechas Me va a hacer gastarlas muchas veces Estoy viendo Bueno Ese bombardero Aquí no se esperaba el compañero Pero tiene mi counter del golem Aquí llevo una cosa muy rara ¿Qué hace? ¿Por qué llevo las flechas saliendo? Imagínate claro Yo tengo un ejército de esqueletos Y te reviento ¿No? ¿Club? Ah, bueno, bueno ¿El bombardero le da un golpe? Sí Bien Ahora seguramente A la que yo salga con golem Me va a tirar peca Seguro Si es que seguro Pero yo no voy a hacer eso A la que tiene el peca Yo voy con golem O sea, después Tiene que matar al peca Vale Va con mago Estaba tirando cosas de atrás Y después Tirará El otro coño O sea Ahora da igual Que Se va el peca Lo sabía Es que Es que era de Cajón chaval Que iba a tirar el peca Tiramos aquí esto A ver si Vale No lo ha matado Qué mala suerte Me lo meto nada Ahí Tira Tiramos aquí Otra cartuca Un dragón infernal ahí Bueno, el mago eléctrico Cañón contra O sea, bombardero Contra bárbaros Y todo eso Se toma un poquito Wey Vale, se ha gastado ahora No No Le echas por aquí Gana tiempo Bombardero llega Bombardero Bien Bien Ahí llega el bombardero Bien Por favor No me tires nada No me tires nada Por el ojo Vale, se gira Se gira Bien Tiramos el mago eléctrico Por aquí Para matar a todos Los bichos estos Parece que le está costando llegar Al crack este ¿Qué te está costando llegar Amiguito? Bueno, bueno, bueno Bueno Mosquetera Contra ahí Peleando duro Uy Ahí va Uy, ahí va Uy, se fue un bombardero Perfecto Ahí Que ha reventado Todo, chaval Qué buena Peca Justo ha tirado Peca Venga, ha tirado Un peca Ahí Vale, ya está bien Vale, tiramos Es que le tiros por aquí Para que A ver si puede No Vale Buena Bueno, bueno, bueno Se va Se va por ahí Vale, vale, vale El cañón ahí Reventando No, buenas No, buenas Mosquetera Uy, qué buena No Ah Bueno, he defendido He conseguido defender a la A la esta Uy, casi le da un golpe Casi le da un golpe Flechas Bombardero por aquí No, no Tenía que tirar el mago eléctrico Ya, nada Bueno A la que llegue el golem Bueno Le va a morir todo ahí O sea, supongo que le morirá El peca Así que bien Bueno, 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 bueno Ojo que ganamos, chicos Ojo que ganamos Ojo el mago eléctrico Uy, y ganamos la partida, chicos Habéis visto, ¿no? El poder del golem Que no se me ha esperado Que tuviera golem Seguramente pensabía Que tendría ariete O algo así Algo así Cocho también Vamos a abrir el cofre A ver Yo miro ¡Oh! Ha suenado algo como desbloqueado, eh Voy a mirar ¡Uy, lanzador! Todo es bien A ver Yo miro, eh Bueno, va a sonar como algo así Guay ¡Hostia! Pues tres lagos Bien Me gustan Bueno, va a salir un lanzadardos Y va a salir un montapuercos Sí, not bad Tienes montapuercos Y lanzadarditos Claro, tenemos aquí desbloqueados Bien Vamos a subir A mis amigos Que tienen el mismo daño Y la misma vida Que los esqueletillos Nivel... O sea El mismo regla de torneo Tienen el mismo daño Y la misma vida Que los esqueletillos Pero no se me ha Y otros de tierra, ¿no? A lo mismo no Bueno, me falta nada De ahorita Para subir estos bichillos A la bombardeo A la noche Que hace muchísimo La noche Hace 200 Casi 300 de daño Un dios Está muy chetazo Bueno, me ha salido Un montapuercos Que bien No sé si ya puedo subir Mi megasbirro O no me han donado Los perros Perdón Ah, ya puedo subir Mi... Vamos a subir El megasbirro Al 5 ya Bien Bueno, not bad Pues los envieros También los tengo Para subir al 8 Ya puedo subir Y ya voy a subir A mi megasbirro Después vendrá el montapuerco Después vendrá el hornito Después... Bueno, el gigante Está apunto al 6 Este puntito del 6 Vamos a batallar Y bueno, no me he costado mucho Tengo un nivel de cartas Y me gusta irte así Porque Si bajo, subo, bajo, subo Al final Voy a subir mis cartas De un buen nivel Para no quedarme estancado Dios, que ya he jugado La juega, perdón De quedarme estancado Como me da cuenta Vale Que me quede muy atascado Con las cartas que tenía Tenía cartas de nivel Muy, 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 muy malo Bueno, el mini peca Ah, digo El mini peca se ha distraído Digo, por favor Digo que se ha distraído Pero no No se distrajo Bueno, le matamos la torre infierno Ya sabemos que tiene una torre infierno Contra el golem Espero que no tenga ejército de esqueletos Puede ser que tenga Porque lleva más que caballero O sea, lleva caballero Seguramente lleve un ariete Lo más probable Si lleva mago de hielo Y no sé cómo he tirado al principio Monta Ah, sí, lleva monta porco Pues que también lo lleve Pero ahora que se ha gastado La torre infierno Perdón por lo que no es tan rápido Pero es que es muy rápido Esto Ahí va Tengo flechas Por si acaso Me tiran algo Que no me gusta Parece que no Tiro flechas aquí Ah, qué mala suerte Que eso se ha quedado Miedo de vida Queremos bombardero Antes de que el mago eléctrico Haga algo malo Ahí va Dime que lo mata Explosión No lo mata Qué mala suerte Qué mala suerte Eso se va a quedar Miedo de vida A ver Eso va por ahí No tiene vida Así que no Le recomiendo ir a tanquear Ahora se viene El Monta porco Por mis narices Que iba a salir un monta porco Es que lo sabía No Ah, me da un golpe Qué mala suerte Chicos Qué mala suerte Ahora me tiran a la torre infierno Pero yo la guardaría Para Ah, muy bien Muy bien jugado Me ha gastado la torre infierno Como antes Porque sabía que Te la tiene que jugar Contra Mi golem Pero yo tengo el mago eléctrico Es una sorpresita Que no lo sabe Así que Ahí va No tendría que retirar Bueno, sí un bombardero Pero que le doy un golpe No le da un golpe Bueno, ya pasa nada Ahí le creas Si pensaba que le tiraré un golem Pero no Ay, te colaste un poquito Ahí me matan que era el bombardero Dos Tres golpes creo No, dos golpes Pero bueno Así no matan a mi Ficha esta No tiro nada No tiro el golem Porque Uy, bien No tenía que haber salido Pues ahora me tirará El montaporco Hoy la ahorrará Para tirarme Bueno, ahí ha fallado Yo creo que se ha columpiado Ahí un poquito Bueno, ahora él Le irá Bueno, ahora le tiro el torre infierno Y le matamos al golem Pero no Vale, vale Tiene que llegar Tiene que llegar Uh, dado un golpe Dado un golpe Bien Miramos esto aquí No me lo puedo creer No me lo puedo estar creer Me cago en el mago Hielo Pero ahora crack Tú Que piensas mucho Ahí va Me la comí No, mira Que perro Ahora me tirará El foquemangopuercos Es un pesado Pero si extraña Hostia Es que tiene el mago al 2 ¿Sabes? Es un poquito chero Un poquito solo No me voy a ir hoy día Una legendera al 2 De nuestras copas Es bastante Yo ni siquiera tengo En mi otra cuenta Solo tengo una legendera al 2 Es el minero Me parece Nunca me toco otra legendaria Desde hace mucho tiempo Uh Casi, casi Si me llego a comer Eso mucho Qué grande A ver si Es que tienen cartas muy buenas Esta gente Uy, uy, uy Mago eléctrico por aquí Ah, no tenía el caballero Verdad No tenía el caballero Bueno Uy, es que suerte Yo creo que eso sí es suerte Flechas por aquí Para dejar dañado A ese Mago eléctrico Y ojo No, no Digo, se confía Se confía Pero no Ahí va el bombardero Para matar rápido Su bicho Y vamos a mover Tranquilamente Uh, muy mal tirado Por su parte Ah, no, no Justo le da a mi torre Qué mala suerte Ahí va, ahora viene Ahí viene Ahí viene, chicos El monche viene El montaporto Se viene el montaporto Dime que se va Dime, vale Se va para la torre Bien Se va para la torre Mejor que se vaya para el cañón Falla el cañón O sea Uy, esa bola de fuego Vale, vamos No, no Qué mala suerte Si no me ha tirado nada ahí La mosquetera Uy, casi, casi, eh Yo creo que se ha cagado En el último momento Se ha cagado, eh Se ha cagado mucho Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Dadle un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós